Cuando uno va a enamorar una patoja, va, la sigue, va, a veces, a mí me pasaba cuando estaba bien chavalito, va, me apuntaba lo que le iba a decir, pero cuando llegaba yo con ella, se me olvidaba qué le iba a decir. Entonces, en lo que uno va caminando ya con ella y viendo ya lo que está haciendo, o lo que va a hacer, o lo que piensa hacer, mi amigo, y ahí se le viene a la mente a uno, va, pero de todo lo que usted pensaba decirle a la muchacha, no le dice nada, nada, son otras cosas que le dicen. Usted le puede decir, te acompaño corazón lindo, ya después ya no le dice corazón lindo, no que le dice te acompaño mamita. ¿Se acuerda usted que mamita va, y mamita pues significa muchas palabras, la mamita es la mamá de uno también, pero de repente va mal. Ese consejo sí le doy mucho, a los tres ustedes, también a este patojo, está bien pichón todavía. Pichón, ya le salió la cordial, ya la quitaron ya. Ya, ya está desmuelado ya, pues sí, entonces uno en lo que va, en el transcurso de lo que va haciendo, va agarrando ideas, cómo hacer las cosas, va, un consejo, va. Porque ustedes muchas tienen un mundo por recorrer, grande, grande. Aquel se me hace que va a ser cabrón, ¿eh? Aquel chiquito. Enamorado. Enamorado, ¿eh? Por aquí, ya quiere venir todos los días ya, porque como aquí ya miró que hay patoja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!